La cantante y compositora chilena Miriam Hernández comienza hoy su Sinergia Tour aquí en los Estados Unidos. El concierto de esta noche es en el Bushnell Center de Hartford, Connecticut, y de ahí viene a New Jersey para presentarse en el Ritz Theater mañana sábado. El domingo su show es en el NYCB Westbury Theater en Westbury, Long Island, y el lunes va a estar aquí en Manhattan en el Beacon Theater. Las siguientes ciudades en la gira son Lynn, Massachusetts, Reading, Pennsylvania, North Bethesda, Maryland y Miami, Orlando y Tampa, en la Florida. El álbum que inspiró el tour, o sea, Sinergia, tiene 11 canciones. Una de ellas es hasta aquí, bien acompañada de un poderoso e impactante video. Hace unos días, Miriam y yo hablamos de manera virtual. Vean esto. Miriam, qué gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Un beso enorme para ti, Alfonso. Yo también estoy feliz de poder contactarme contigo a través de este videollamada nosotros por Zoom. Me parece fantástico esta forma de igual de vernos, ¿no? Y sentirnos más cerca. Bueno, y además la emoción es gigantesca porque llegas aquí a nuestra área, pero no solamente acá. Vas a comenzar en Hartford, Connecticut y luego vienes aquí a Nueva York. Tienes el Beacon Theater, que es uno de los espacios más lindos de conciertos aquí en la Gran Manzana y luego sigues por otras ciudades importantes de los Estados Unidos. ¿Cuán emocionada estás con esto? Estoy inmensamente emocionada porque, bueno, todos estos dos años de pandemia que ha sido tremendo, de alguna u otra forma uno ha hecho streaming, ¿no es cierto?, a través de conciertos, pero el hecho de volver nuevamente a ver al público, a sentirlo, a escucharlo, es una emoción infinita que la verdad no sé, yo creo que me voy a emocionar mucho la primera vez que me suba nuevamente en el escenario. Estoy maravillada, estoy ansiosa, feliz. Bueno, tú sabes que nosotros cuando vamos a tus conciertos tenemos nuestra lista de peticiones. Quiero saber cuál es esa canción que es la constante de tu carrera, la que todos decimos siempre, por favor, esta de primera, por favor, ¿cuál es? Uy, hay varias que me piden siempre, bueno, el peligro, peligroso amor, herida, también el hombre que yo amo, por supuesto. El niño, tonto, que parece tanto a él, se me fue, es otra canción que piden mucho también. Y así hay varias, estamos haciendo ya el repertorio con los clásicos de siempre, con nuevos arreglos que los está haciendo también Jacobo Calderón, mi productor del disco, que es maravilloso. Sí, porque además llegas pisando fuerte con una nueva canción que es hasta aquí, y hasta aquí llega con un video poderosísimo, y esa es la consecuencia de una cosa que yo quiero que tú me hables cómo es este rollo, porque Jacobo es hijo de uno de los grandes nombres en producción y composición de música en español, o sea, es legendario. ¿Cómo fue eso? Justamente, estoy tan feliz, Alfonso, de haberme contado con Jacobo, porque con Juan Carlos hicimos un trabajo espectacular y nos hicimos muy amigos, y la verdad es que yo cuando él se fue, quedé con esa espinita de no haber seguido teniendo un contacto con su familia, ¿no? A través de sus hijos, el team. Y bueno, pues esas cosas de la vida que ocurren, de repente me entra un mensaje por Instagram, me recuerdo que Jacobo me dice, Miriam, soy Jacobo Calderón, hijo de Juan Carlos, quiero contarte que el disco que hiciste con mi padre, marcó mi vida. Y yo emocionadísima le contesto, y empezamos una serie de mensajes, luego vimos WhatsApp, finalmente no dejamos de hablarnos hasta que nos conocimos ya personalmente en Madrid, que estaba dando los conciertos, y comenzamos a hacer un trabajo precioso de música, y yo con la incertidumbre si me iba a enamorar de las canciones, porque hacía 10 años que yo trabajaba con diferentes compositores, y ninguna canción me había realmente emocionado. Sin embargo, con Jacobo me pasó que a la primera, ya era una canción como si me la hubiese escrito Juan Carlos, ¿no? Fue realmente emocionante, ya tenemos un disco de 11 canciones, de las cuales hasta aquí, es la primera de ellas que hemos querido mostrar como comienzo, y con ese videoclip empoderadísimo que se filmó. Está buenísimo el video, además... ¡Ay, ya lo viste! ¡Qué bueno! Claro, ya el video está increíble y sales divina como siempre, pero además me gusta mucho eso, que no solamente es en las letras, sino también en todas las imágenes hablan de empoderamiento, y es tu voz en la boca de muchas mujeres distintas. Sí, así es, justamente, ¿saben qué? Para mí ha sido maravilloso leer mensajes a diario de mujeres que me escriben, Miriam, me levanté con la canción a todo, me siento más linda hoy, me quiero más. Otras que me cuentan sus historias terribles, y Miriam, esta canción me ha ayudado a tomar la decisión de salir de esta relación tóxica, o vivo violencia de profamiliar, y no, hasta aquí llegó. No, eso ha sido maravilloso para mí. Además que el video es nuevecito, ya lleva más de un millón doscientas mil vistas, estaba revisando hoy números, es increíble, está yendo súper bien, pero lo que más me gusta de todo es la cantidad de comentarios bonitos, no solamente de gente de tu país, sino de Latinoamérica, hombres, mujeres, orgullosos de ti y de lo que tú haces. ¿Eso cómo lo recibes tú? Qué lindo eso, es precioso, de verdad, me encanta porque, bueno, la gente es maravillosa, la gente que además sigue mi carrera, me han hecho sentir tan felicísimos por esta canción, por mi vuelta al disco, porque obviamente nunca he dejado de estar haciendo cancecos y tal, pero al disco, ¿no? Había pasado mucho tiempo, entonces volver y que esa canción sea escuchada por tanta gente y la canción bien recibida, es el mejor pago que un artista puede tener. Me siento súper motivada y súper feliz. Por favor, corrígeme si me equivoco, pero al oír la canción, identifiqué mucho tu género, o sea, en el que te has afincado durante tantos años y que manejas perfectamente, que es la balada pop, pero identifico cosas rancheras. Sí, es una canción más bien como de raíz, un poco latina, latinoamericana, ¿no? Tiene algunas cosas, si tú comienzas la guitarra, que es así, y eso es muy parecido también como a la mazamorra, que se baila en Chile, y luego está como mariachis, de México, y así tiene cositas ahí muy latinas que están envueltas en esta canción. Muy bien, muy bueno oído. ¿Cómo cuidas tu voz? Porque también noto que tu registro sigue altísimo y esas notas ahí que llegan como hasta el cielo y que uno se estremece cuando oye esa voz, ¿cómo te la cuidas? Uy, sí, esa canción es altísima. Bueno, vienen todas altísimas. Además, me cuido siempre de cuidar mi garganta, siempre con un pañuelo, evitar los cambios de temperatura. Casi nunca consumo líquidos con hielo o helados, siempre al tiempo. Duermo mucho, no trasnocho, muy ocasionalmente, o cuando hay un concierto muy tarde. Generalmente después de un concierto no me voy a cenar, sino que me voy a la habitación, a quitarle un atillaje, una ducha y a dormir, porque obviamente al día siguiente hay un concierto también, o un viaje. Y clases de canto, hasta el día de hoy yo tengo clases de canto que es mi profesora siempre. Yo tuve clases de canto lírico cuando era chiquita, a los 11 años, durante 5 años. Y de ahí empecé, cambié a la técnica popular. Así que manejo esas dos técnicas, lo que me ha servido para que mis cuerdas estén, gracias a Dios, hasta el momento están blanquísimas, intactas. Te lo digo porque las veo, porque cuando me hacen estos exámenes con la camarita, entonces me traigan el video donde después yo veo mis cuerdas ahí. Pero eso, todas esas cosas me preocupan. Eres una mujer muy juiciosa, entonces, y además increíblemente talentosa, y nos das este regalo de tu voz en este tour. Qué rico va a ser poder verte y sentirte en el escenario después de esta pandemia. Necesitamos estos contactos. Te agradezco mucho por tu tiempo, por continuar con esta carrera que realmente, y como te decía antes, hace que nos sintamos tan orgullosos. Te mando un abrazo y te espero en Nueva York. Ay, qué lindo, Alfonso. De verdad, un beso muy grande para ti. Espero que nos veamos en Nueva York también. Estoy ansiosa, de verdad. Así que nos vamos a dar, si se puede, un abrazo grande. Claro, y nos tomamos algo que no esté frío, sino el frío. Que no esté frío. Exacto. Que ustedes tienen un abrazo. Gracias, mi amor. Un beso para ti. Bendiciones. Gracias, Alfonso.